A ver, vale Vale, me quedé aquí Yo porque subí aquí Ah, sí, que había un templo, vale, vale, vale Vale, 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 vale A ver ¿Qué tengo por aquí? Aquí parece que hay una... Hay algo aquí Hacia el sur, para allá Vale, así no se baja Así no se baja No Verdad que me costó Me costó la... Yo se ayudo a subir aquí arriba, ¿sabes? A ver si me acuerdo por dónde Por dónde se baja Que seguramente no sea por aquí Pero bueno Ya sabes Because, potato Vale, voy bien Ah, eso no era Ah, eso no era Esto es Vaca, babieca Facineroso A ver, guaros Ojo 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 Que viene un guaro con armadura Chop Chop Ay, toro Ay, toro Joder tío, que gilipollas estoy Bueno, la primera en la frente Lo bien que lo he estado haciendo, nada más empezar ¿Qué hago en mi vida? Que llevo tres días sin jugar, ¿sabes? Y en cuanto llevo un par de días sin jugar, se me olvidan las cosas ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Amigo! No me vas con ni el caballo Vale, a ver ¿Dónde me ha dicho? Aquí, ¿no? Esta es la misión que tengo que hacer Y aquí tengo otra Y aquí es donde yo quería ir Vale, pues venga Vamos a empezar a hacer cosas ¡Yeeh! ¡Me voy a saltar el caballito! ¡Me voy a saltar el caballito! ¡Hashibe! ¡Nobu! ¡Kobu! No, mi caballo se llamaba Kobu No Nobu No, Rabu Váyanme Bueno, aquí te quedas Es eso que busca la forma de bajar tú Mmm Interesante Muy interesante Buen salto Mala ejecución Peor caída Guarda la espada, hombre Uh, corrinos Vale, vale Venga Joder, tío Ya viste un centenela En el campamento Ya hay Bastanta gente Así que tú eres el jefe, ¿eh? Líder observado Vale Si me lío aquí a palos con todos Venga, sí ¡Venga, sí! ¡Empaca, guapigón! ¡Vaya, hombre! ¡Chop! Tenía que haberlo matado por la espalda Y dejarme De... De toctunas Y el honor del ninja ¡Postura del agua! ¡Vaya, hombre! ¿Dónde estás? ¡Campeón! Vale, no vas a bajar, ¿no? Muy bien Y yo no tengo nada No tengo nada Vale Que te falle ¡Vaya, joder! ¡Vaya, joder! vale, eso voy a por ti, amigo voy a por ti a dormir que me quemo, que me quemo a ver si llega el puto arquero ven aquí tú ven aquí tú, guapetón voy a por ti voy a por ti voy a por ti bájate, bájate, bájate bájate tú te crees tú te crees bien, bájate, bájate ¡Suscríbete! ¡Mierda! A los putos arqueros por ahí. ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Me he equivocado Ahí va Lider muerto Ah, bueno, pues me cuento Vale, hay una alquera por ahí Vale, ahí está Chop Vamos a ver si hay Tendría que centrarme en el modo historia, ¿sabes? Para que me... Para desbloquear el herrero Pero es que... Lo pienso pero no lo hago, ¿sabes? Es un poco... Que posiblemente sería más fácil el juego, claro Haría más daño Pero no lo hago, soy así de guay Vale, este está completado ¿Qué es esto? Cuentas pendientes Tarismán menor de defensa Oh, venga Haremos esto Tintirirititititititín Yo no he tocado la flauta Pero es que... Tengo que estar inspirado para eso La flauta lleva todo lo que tiene un agujero solo ¿Qué es esto? Nada, ¿no? Vale Esto huele a cementerio Huele mal rollo ¿Estoy cerca? Estoy cerca Ah, vale Quieren que vuelva al... 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 Al camping gas Aquí De la otra vez Madre mía Pues anda que no me dieron para el pelo, ¿sabes? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué queréis? Esto está rico y nada más Huele mal ha Cuentas pendientes O sea, me tengo que infiltrar en aquella fortaleza Que estaba a reventar de gente Yo solo Abre las puertas de la aldea Mata a los líderes Libera a los ancianos Y libera a los ancianos de las jaulas Vale ¡Vamos! 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 Parece que no hay nadie Me mola la música Mucho Creo que lo he dicho en muchas ocasiones Pero me mola mucho Mira, ahí hay un... ¡Tasca! ¡A dormir! Vale Venta campo abierto Joder, tío Me anda pa'l pelo Repetición Me he equivocado Ya he lanzado el kunai Donde no tenía que lanzarlo De esas mierdas, ¿sabes? Y encima de estos no se les puede matar Así Se les puede ir ¡Vamos! ¡Vamos! Ven para acá Toma kunai En toda la ceja ¡Vasca! Ahora me sale bien la cosa ¿Ves? ¡Vamos! 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 ¿Has visto que Chop más bonito se ha comido? Usad la trompilla ¡Chop! ¡Salvados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mata al guardia! ¡Suscríbete! 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 Rescata de rehenes Toma, de rehenes Vale Que me mata el rehen Sube, 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 sube Que lo mata, que lo mata Vaya, hombre Vale, tengo que hacer eso en sigilo Ya me han pillado Sube, coño Hostia, me ha lanzado una cuchilla El hijo de puta Vale, tengo un guarro a la izquierda Y dos dentro de la casa O sea que tiene que haber un guarro por ahí Que es el que me ha visto No puedo subir por aquí, ¿no? No 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 vale soy un killer soy un killer mira hay una allí ojo que no no hay uno solo vale es un centinela entonces está complicado pasar por aquí ¿no? por lo que veo llame te cuesta ¿quién me está viendo? ¿lo subí por aquí? no ¿quién me ha visto? ¿quién me ha visto? ¿quién me ha visto? ¿quién me ha visto? ¡está ahí! ¡está ahí! Tiene que flanquear. A los putos rehenes, coño. A los putos rehenes, coño. A los putos rehenes, coño. ¿Por qué me temblé el mando? Me está temblé el mando y no sé por qué. Por aquí me temblé el mando. Hay algo en esta casa. Eso era un documento, ¿ves? ¿Verdad? 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 Son tres un litre. Está complicado, ¿eh? ¿A ver el que era? Parece que no Me puedo ligar a chavos con ellos, ¿sabes? Bueno, voy a intentar ¡Ja! Vale, pues no he podido, no Me ha quitado ¿Dónde está el líder? Ahí está Se ha quemado Ahí va Un momento Aquí había un tío que te tenía que salvar, ¿no? Qué raro Uno, dos, tres Buah, pero yo no puedo salir por aquí Había lo loco, ¿sabes? ¿Me van a ver? Estaba claro, me iban a ver Ha sido un poco What the fuck, ¿eh? No puedo wichtiger ¿Ya no puedo ir a chavos con la perchadura? Mira, siguiente ¿Ya no? ¡Bien! TG age Hay It It No puedo entrar por aquí Así que solamente tengo una entrada posible Está gracioso el asunto Por aquí me está temblando el mando otra vez Hay algo aquí No, se ha ido Sea lo que sea, está aquí En esta casa Venga, salvado Vale, sí que esto no es el guerrero Sea lo que sea, lo que está temblando está por aquí Gracias por ver el video No lo veo Pero está por aquí Lo noto Hay una perturbación en la fuerza Aquí ya no No veo nada con mis poderes de super samurái No daré muchas vueltas Si no lo veo Que le follen, ¿sabes? Ah, mira, estaba ahí Él lloró Vale, hay un tío ahí arriba Un arquero Primero voy a meter al arquero Para que puedan escapar Ni tan mal, ¿eh? Me faltan jaulas Está lejos, ¿eh? Libera ancianos, mata líderes Abre las puertas, vale Ahora quiero No, no hay Hacia el sur Y hacia el oeste Vale Mira, ese ya lo tengo localizado Ah, vale Ya sé quién es este Joder, este es el guarro ese Que no podía matar Está bomba de humo Solo el giro de cámara Vale, vale Vale, aquí lo tengo todo Me falta una enciana, creo A ver Sí Hacia el oeste O sea, hacia... Hacia allá Ya he visto un sentinela Lo de entrar ahí Lo de entrar ahí a los locos Es un poco, ¿sabes? Ah, el poder se puede Pero Pudiendo dar la vuelta Corre, lo mata La han matado Ay, la han matado Qué putada, tío Por Manco ¿Esa lo ha pasado por Manco? Sí, sí Antonio Morí un montón de veces, tío Pero esa última Ha sido por... Por imbécil, ¿sabes? Me la he juzgado, tío Me la he juzgado mucho Me la he juzgado mucho, tío Vale, ahora solamente cada uno Salvado Te puedo decir, melenas Tío No hay nada No hay nada Me la he juzgado No hay nada Tómalo Cácero No hay nada Como los tíos Bueno, no hay nada Me la he juzgado Como yo Podría juzgado Me la he juzgado Porque yo también Muy rico No hay nada metros al este, vale joder, hostia putas vi la foto si, si, el me mide 215, tío y lo pusimos al lado de Mario, ¿sabes? que hace unos 70 y el chaval estaba diciendo, hostia, cabrones, ¿no? vale, por aquí se va el líder mongol esto huele a combate final, ¿sabes? o sea, un boss, mi boss de esos chamurraica venga, desenvaina tu espada eh, eh, donde vas ah, vale, no tenía puesta la postura del arco, vale, de puta madre Alberto me va a matar no, 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 no no, 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 no animal No, no tenía nada que hacer, tío No tenía nada que hacer Estaba sin vida y sin Y sin curación, ¿sabes? Y aparte yo lo de Lo de cubrirme como que no, ¿sabes? De hecho, ni tengo el dedo en el botón de cubrirse Chop Es que los rojos no los puedes cubrir Los rojos los tienes que esquivar ¿Ves? ¡Has, jaja! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Le he cagado! He usado especial, tío. En vez de currarme he usado especial. Me ha enganchado por la espalda. ¡Suscríbete! Que también el muñeco se cancha, ¿sabes? No tengo nada. Para esto no tengo nada. Vale. Ya, me voy a curar un poco. ¡Hijo de puta! ¡Lider muerto! ¡Abuena por mi huerto! ¡Buf! ¡Se murió! ¡Alza los estandartes! Aquí, por aquí. Nada. Está... está... justito, ¿eh? Justito, justito. Este castillo ha sido recuperado. Vale. Yo estaré aquí. Está dos, tío. ¡Oh, mira! ¡Un bebé! ¡Dadme! ¡Dadme ya un puto herrero, tío! ¡En serio! Mira. ¿Qué te pasa a ti? Te metes una colleja, ¿eh, caballo? ¡Caballo! ¡No jodas, eh! ¡No jodas, caballo! Talismán de vitalidad. A ver, un momento. Vale, aquí hay herrero. Vale, de puta madre. Ya tengo el herrero desbloqueado. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, ¡buah! Me voy a poner tibios, ¿sabes? Me voy a poner tibio, talismán de vitalidad. Bueno, mejor esto que nada. Y... Me mola esta, tío, que es la inicial, ¿sabes? Vale. ¡Puta madre! Ya tengo un herrero... Uh, voy a hacer un haiku. Vale, que me vaya a hablar con un tío al monte que me va a dar un haiku. Muy bien Buena aportación, mira, este está aquí Con la guitarrita Y entonces el chamurái Sensual, espacial Acabó con la aldea de Azamo Y sus líderes mongoles Y se encontró Con un señor con guitarra Y tocaron juntos Hasta el alma Es que hoy no lo he dicho en todo el día No estoy muy centrado Tampoco te creas que Hola señora Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está el herrero? Mejores disponibles, uno Conjunto de espadas Ah, mira Ahora me puedo Invoca el virulanto coraje del dragón Lo que pasa es que no me sale La de estas, ¿sabes? La No es fea Esto está bien Esto está guay La katana del tigre Esto es una mierda Muy fea Katana Sakai Sombra del guerrero Me ha molado esta Por 15 flores Venga, me la llevo Aquí se pagan flores Aquí se pagan flores Ropa roja Nah Uh, qué guapo Uh Precioso, tío Ronin total Me la llevo Me la llevo Porque me pone Muy bruto, tío Ahora pas que me cago Me la tenía que cambiar Atuendos Cabocio Y entonces Se compró un chombrero Para tocar la flauta Y se fue choplando Buscando el herrero Joder, es que no puedo hoy, ¿eh? En serio Me cuesta mucho O sea, eres gilipollas Este me va a dar una misión Que te pides Que te pides Que quiero ver al herrero A ver ¿Dónde estaba esto del...? Esto estaba aquí Vale, vamos a ver si me lo está marcando Pero... ¿Dónde se supone que está el herrero? A ver Vamos a explorar un poco Por la casa En algún lado Tiene que estar, claro ¡Maldita, el zorro! Un zorrito Quiere que... Llevarme a su huerto No tiene nada No tiene nada Por aquí Por aquí Mira, ahí creo que hay algo Veo el icono ahí a lo lejos ¡Hum! ¡Hola amigo! ¿Eres el herrero? No, eres el trampero Capacidad de disparo veloz Munición y recursos Esto es lo que... Ah, vale Ah, ¿puedo comprar esta mierda? A cambio de flores, claro Ah, no Con provisiones Vale, de puta madre Oro Acero Y a rojo Se puede mejorar el kunai Con... Piel de depredador Y la bomba de humo Piel de depredador Vale, no tengo nada Así que de esto Mierda para mí Vale, aquí está el trampero Sigo buscando un herrero Estoy jodidísimo de la voz hoy Pero bueno, como solamente está el Antonio Y se ha ido a comer Pues no hace falta que... Que haga mucho el tonto Eso es el de la misión Vale Y en esta casa Esto sí que pinta Pinta casa de herrero Esto, ¿sabes? No sé que sea este Joder Oh, ¿qué es lo que pasa? Este paja de... Este paja de... Este paja de... He tenido que activar la puta misión, tío No me quiere vender nada Pero me lleva a su tienda Da suspicius Uh, mi vecino es sospechoso Tenemos aquí un chivato, ¿no? Vale Vale, me han hecho una misión Que no... No tenía por qué hacer Porque digo Yo estoy buscando al puto herrero, ¿sabes? Por sus cojones morenos Yo estoy buscando un herrero y no lo encuentro Hola señora herrera Muy bien señora, pues ya sabe lo que tiene que hacer Solo armadura Solo armadura Aunque me ha dejado, madre, me ha dejado guapísimo, eh, mira Uh, qué guay, voy a ver un momento, eh, por ahí Ves ahí que viene el suelo, eh Oye, pues no me ha dejado nada mal, eh, mira ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te estás quejando? Pa' ti A ver, ¿dónde está la armadura esta Fulanitor? ¿Tú crees que me la puedes arreglar o qué? A ver, amiga ¿Me puede arreglar la armadura o no? No puede, vale Pues vaya mierda, herrero ¿Y el herrero de las armas? Espadero, vale Y en este pueblo no hay espadero, ¿verdad? Mmm, mmm Mmm, mmm Estás en el gimnasio A mí me voy a meter yo en un gimnasio a estas horas, ¿sabes? Sí, 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 sí Estaba yo ahí pensándolo ahora mismo, ¿sabes? No pise yo en un gimnasio ni en un ortovino, Roma, tío Muchos años me he pasado ahí dentro Muchísimos Esta mañana, mmm, complicado Mirad con esos jueves, eso sí Que es cuando libro, tío Esta semana Antes de que sigas bien con el juego, cuando quieras Tú me dices la hora Y ahí estoy Cuidado Hay fulano por aquí Veníse para acá Uno Dos Bomba de humo Mierda, si me está curando, tío Pa' ti Vaya trufa, tío Me ha sido la jugada mal Eh, ¿qué es esto? Mmm, unos grillos Pa'l postre Qué mal rollo el cementerio de este, tío Los cementerios japoneses dan más Dan más mal rollo, ¿sabes? Porque son como más minimalistas Vale, llevo a la postura del agua Te van a subir de nivel, tío Para poder hacer masacres Hay tormenta hoy Hay sangre Hay sangre Hay sangre aquí Han hecho torrada Hay sangre, han hecho torrada La puerta está abierta Se han comido un par de huevos en las zanahorias Estoy investigando, ¿eh? Estoy investigando la zona El pachacho, detectivo El chamuray Bueno, aquí está la cosa un poco jodida, ¿sabes? Escóndete y vigila la casa Vale Quiere que me esconde aquí Entre las hierbas No se ve, no se ve el sombrero, ¿eh? No se ve, no se ve Sombrero no se ve Claro que no lo has visto Los maté a todos Te jode Gilipollas Siga el grupo Ah, no puedo tocar la flauta Porque los estoy Los estoy investigando Esto me lo quedo yo Vamos que no Caballos Alijera, que ven los mongoles Saca la flauta A ver si la podemos liar No, no podemos liarla Vaya Uy, los he perdido Súper sigilo Súper sigilo Vale, dice que hay que alejarse del camino Vale, dice que hay que alejarse del camino Me voy a liar a palos Disculpen Que me ve, que me ve Que me ve Que me ve Que me ve Cled, que me ve Y ahí está Está ahí Están ahí Saben que estoy aquí Vale Espero que te lo nueve Quiero Lola Conforta a los bandidos Ah, confronta Vale, vale ¡Eh, hijos de puta! ¿Qué pasa aquí? ¡Más liada, hostias, eh! No hay que ver con los bandidos Por eso, los bandidos están en la casa de la iglesia No se puede retirar Sí, sí, por seguridad ¿Eh? Me lo he guardado en mi... ¡Cajaja! ¿Qué pasó? ¿Están todos ahí? Me lo he guardado en mi caja de seguridad ¡Hombre! 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 ¿Cuántos enemigos son? ¡Empecemos tus enemigos! ¡Ese no puedes ir a respirar! ¡Un cuarto! ¡Tienes que, pues, a todo, a todo! ¡Nosotrosувes a los bandidos de la iglesia! ¡Suscríbete a los padres! ¡Al pep! ¡Suelos de el punk! ¡Arreg stage! ¡Arregrega a las bombas! ¡Pure! ¡Venga! Tienes más ahora Oye, hijo de puta Hay más por ahí Tienes más por ahí Me he quedado solo, chaval Me he quedado solo Estamos todos bien, ¿no? Estamos todos bien Aquí no ha pasado nada Para ti Nada, salvados Quiero un espadero Hola, José Luis Me meto así Que te voy a las orejas Vamos a dejar Cortarse bien Que como tenga que volver por aquí La liamos Me hace más Todas gracias Caballo Te quito ya, ¿eh? Vas a cobrar Niña de puto caballo Oye Me noto un valium ya, hijo de puta Vale, pues sí Tengo la misión hecha Aquí un campamento de zorrito Voy a hacer el campamento de zorrito Y me voy a ir Sí, sí Es un caballo Muy hijo de puta Tío Talismán de las De las barreras Quebrantadas A ver Talismán menor de defensa No sé cuál ponerme, tío La verdad Vale, a ver Necesito una habilidad especial Que era No, esta no es Esta tampoco Vuelvo cerrado tampoco Esta tampoco Creo que está aquí Tajo con finta Ataque a la carrera No Desafío Escribo el último segundo Para realizar un contraataque letal No, tampoco es esta Carga de hombro Ataque morado Desviar flechas Desvío con honor Desvío inquebrantable No Esta Me pide dos puntos Vale, hombre Pues me lo guardo ¿Sabes? Porque A ver Esto es para hacer Dobre asesinato Sigilo Pero como yo no juego en sigilo Vale Vamos a hacer la madrigada El zorro Mi caballo es más asqueroso Lo sepáis Vamos por aquí Onger Somogroso Chicasorrito Un puesto de bambúes Uh Espérate No te pones a este lado Círculo, círculo L1 L1 es izquierda Vale Chop Chop Y se acabó con L1 Vale Entonces es Uy Casi No Casi Falta el último No Demasiado lento Botón Botón equivocado Botón equivocado Antonio La culpa es tuya Botón equivocado Chop No No Le di Le di De más Chop Ala Punto Para mí Y el cerrito ¿Dónde está? Por aquí Venga Llévame Rapidito No jodamos Bicho Me quiero comer A ver Dónde me lleva El perro Naranja Este Mira que Vuelta Mira que Vuelta Me hace dar El hijo De puta Que hostia Tienes Tío En serio Que hostia Pero De estas Que te dan Con la mano Abierta ¿Sabes? Falta el GPS Al zorro este Una flor Una flor Cebolla Ven que te acaricio Ven aquí Zorrito Ven Ay, 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 ay Acariciado Vale, talismada adicional Puta madre La vida está en el camino seco Antonio Vale, el santuario del zorrito Y aquí una isla Que por aquí no puedo ir Me gustaría ir para allá Lo más cercano es esto Acantilado del viejo Azamo No va a ser hoy Eso está claro ¿Sabes? Aquí hay viaje rápido Para la siguiente misión Lo voy a dejar ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Donde pega el sol Por allí No, a ver Por ahí Y entonces el pachacho Chamuray Es pachar al detective Se cayó tocando a flauta De un agujero solo Y la flauta Joder, tío No me cortes el rollo Hostia La flauta de Bartolo Que tiene un agujero solo Así, así, así Se va caminando así Me voy a tomar por culo Que tenga más hambre Que el perro un sipil Adiós Amén